Bien, muchachos, ya tengo los exámenes en la mano Ay, no quiero dar el examen, no estudié nada Eh, profe, hoy es el cumpleaños de cachete Es verdad, profe, hoy es el cumple ¿Quién, yo? Decí que sí, imbécil Bueno, bueno Ah, sí, profe, sí, sí es mi cumpleaños Hay que cantarle, profe, se lo recontra, merece Bueno, bueno, canten Un, dos, tres Que los cumpla, feliz Profe, cántele, demuestre que sabe cantar Que los cumpla, cachetes Ay, chicos, de verdad, mucho Bueno, bueno, cerra la boca, el examen Ay, no, falta media hora para que termine su clase Cachetes, fingí que querés ir al baño Bueno Ay, tufe, me duele el estómago Ah, sí, seguro, ¿no? ¡Hala, mierda, le pifé olor! ¡Andate, andate, estás podrido, andate! Sí, voy Te dije que finjas Ay, ¿qué habrá comido este? ¡Ay, papé! Es un colegio del Estado, ¿qué querés? ¡Dame uno! No tengo, solamente tengo las hojas de los exámenes ¡No importa, mi culo aguanta! Él lo dijo Pero...